No hay nadie, que lo voy a enseñar, todos los artistas son muy ególatras y muy creídos. Y hay algunos artistas que se quieren comparar con él. No, es como en Argentina Carlos Gardez, no ha habido ni existirá otro Carlos Gardez. Y en el ambiente nuestro, un ambiente que hace porque es el del cine, no volvemos a tener a un periodista. Está muy difícil. Quiero verte, muy cerca y besar tu boca, y así olvidarme del mundo y pasarme la noche. Cantándote en tu balcón.